Introducción Hace poco he comentado otro ensayo de Arendt de título Verdad y Política, cuyo enlace dejaré en la descripción de este vídeo. La razón de esto es que aquel ensayo y el que trataré hoy están tan relacionados que hasta podría considerarse que son dos aproximaciones al mismo pensamiento. Hoy quiero tratar un ensayo publicado en 1971 titulado La mentira en política, reflexiones sobre los documentos del Pentágono, escrito por Hannah Arendt. El ensayo precedente del que les hablo trata sobre la verdad y este sobre la mentira, dos conceptos que claramente están muy relacionados y no podrían tratarse sin invocar al otro. La poca distancia cronológica explica que hay pocas diferencias teoréticas entre ambos ensayos, pero sí existe una marcada diferencia en otro sentido. El ensayo de aquella vez era un tratamiento abstracto del tema, mientras que el que nos compete hoy es algo así como un estudio de caso. A lo largo de este comentario, no obstante, me centraré en los aspectos generales que discute la autora y no en temas históricos a no ser que sirvan para ilustrar la relación entre mentira y política. Pero ya que el texto trata sobre los documentos del Pentágono, quizás sea apropiado decir unas palabras sobre a qué se refiere esto antes de entrar en el tratamiento de la mentira. En 1971 se hacen públicos 47 volúmenes de la historia de las decisiones sobre la política estadounidense en Vietnam, que considera el periodo comprendido entre el término de la segunda guerra mundial y mayo de 1968. Estos volúmenes son conocidos como los documentos del Pentágono y una vez públicos, causaron conmoción debido al engaño de los hechos relativos a la situación de la guerra de Vietnam. La política exterior e interior estadounidense estuvo marcada por declaraciones falsas y engaños que mermó la credibilidad en las autoridades. En el texto hay una descripción e interpretación mucho más extensa de este acontecimiento y la guerra en cuestión, así como hay referencias a otros trabajos contemporáneos que intentan, así como también hay referencias a otros trabajos contemporáneos que interpretan la política de los Estados Unidos desde diversas perspectivas. Pero en este comentario, como ya dije, sólo quiero centrarme en las consecuencias filosóficas del ejercicio ensayístico. Este comentario constará de tres partes. Primero hablaré sobre la relación general de la mentira en política. Segundo hablaré sobre las innovaciones teóricas de Arendt sobre la mentira respecto del ensayo anterior, en particular sobre la mentira de relaciones públicas y tercero sobre la mentira de los solucionadores de problemas. La relación entre mentira y política. Quiero comenzar con una cita bastante extensa que aparece en las páginas iniciales, pero que condensa, a mi parecer, gran parte del pensamiento teórico de Arendt sobre la política y la acción humana, de modo que nos servirá como contextualización. Dice, cito, Una característica de la acción humana es la de que siempre inicia algo nuevo, pero esto no significa que siempre se le permita comenzar ad obo crear ex nihilo. Para hacer sitio a nuestra propia acción, antes es necesario remover o destruir algo. Las cosas cambian y ya no son como eran. Tal cambio resultaría imposible si no fuésemos capaces de movernos mentalmente de donde nos hallamos físicamente. Si no lográsemos imaginar que las cosas pueden ser diferentes de lo que en realidad son. En otros términos, la negación deliberada de la verdad factual, la habilidad para mentir, y la capacidad de cambiar los hechos, la capacidad de actuar, se hallan interconectadas, deben su existencia a la misma fuente, la imaginación. Termino la cita. Lo que Arendt nos quiere decir acá es que la imaginación, que consiste en desprenderse del mundo de los hechos para figurar otros estados de mundo, es tanto la base de la acción como de la mentira. De la acción porque toda acción posee un fin, un objetivo que es diferente del escenario actual, y aquello es claramente una consideración inspirada por Aristóteles. Y de la mentira, que de hecho es otro tipo de acción, porque para mentir sobre los hechos es patente que se requiere imaginar otro estado de cosas sobre el mundo. Un poco después, dice Arendt, cito, somos libres de cambiar el mundo y de comenzar algo nuevo en él. Sin la libertad mental para negar o afirmar la existencia, para decir sí o no, no sería posible acción alguna, y la acción es desde luego la verdadera materia prima de la política. Termino la cita. Al aceptar esto es evidente que la mentira y la política están muy relacionadas. La política está compuesta según Arendt por acción, y la acción, incluyendo la mentira, es una muestra de la libertad humana, del indeterminismo del futuro. Pero a esto, la autora había agregado que la acción no nace de la nada, responde a un determinado estado de cosas del mundo. Para actuar, es necesario remover o destruir algo. Ahora bien, en el caso de la mentira o el engaño deliberado, éste atenta contra la verdad fáctica, niega los hechos y de ahí que no pueda sostenerse la mentira generalizada. Esta era la conclusión del ensayo anterior, que ahora resume del siguiente modo, cito. En circunstancias normales, el mentiroso es derrotado por la realidad, porque para ésta no existe ningún sucedáneo. Por muy amplio que sea el tejido de falsedades que un experto puede ofrecer, jamás resultará suficientemente grande. El mentiroso puede salirse con la suya cuando cuenta mentiras individuales, pero no cuando recurre a la mentira como principio. Termino la cita. Y es que la mentira no logra ser un sustituto de la realidad, y en cambio, borra la línea entre la verdad y la falsedad, causando una desconfianza generalizada, y con ello se pierde el principal factor estabilizador en los asuntos humanos. ¿Pero por qué no logra ser sustituto de la realidad? ¿Por qué él o los embusteros carecen de un poder omnipotente? No pueden someter y engañar todo el mundo. Por ejemplo, Stalin borró a Trotsky de la historia rusa, pero no consiguió eliminarlo de las bibliotecas del resto del mundo. Incluso los Estados Unidos, que son a juicio de Arendt el poder dominante, no son un poder omnipotente. Esto será una consideración muy importante para el análisis de los analistas en la guerra de Vietnam. A pesar de lo anterior, resulta importante considerar que sí hay un lugar para las mentiras cotidianas en la política, según Arendt, de manera que sería iluso pretender que éstas no existieran de ninguna forma. La mentira como principio causa desastres, especialmente cuando va acompañada del poder, pero la mentira individual no presenta este problema. Y de hecho, aunque esto no lo afirma la autora, podríamos decir que toda acción política que busque la persuasión implica en cierto sentido una mentira. Esto desde luego no es negativo. Una aserción como, si protestamos lo suficiente, el gobierno nos tendrá en consideración y no aceptará aquella ley, es un supuesto que anima una movilización pública. Al mismo tiempo, aquel supuesto podría ser falso, ya que la verificación de aquella correlación es siempre ex post de la acción en cuestión. Por lo tanto, cuando se presenta como una certeza por el manifestante, certeza con la que quiere persuadir a otros de manifestarse junto a él, bien podría considerar que su discurso es engañoso, puesto que no afirma garantía a su acción. Esta mentira es necesaria para motivar la acción política, pero no es engañoso respecto del deseo de fondo, en este caso, impedir la ley. Bueno, esta sugerencia de que toda acción implica una mentira no la dice Arendt, sino que es un excurso mío. Y aún así es necesario idiomatizarlo, pues no se está mintiendo sobre verdades factuales en el sentido en que se expresa aquí las que corresponden al pasado y al presente, sino que se está engañando, incluso autoengañando, respecto de la eficacia futura de una acción. El fin de esta. Un escepticismo radical como el de Hume nos muestra que nada garantiza que el futuro siga comportándose igual que el pasado, por lo que tenemos una confianza ciega y razonable sobre la regularidad del mundo. Sin esta confianza no podríamos actuar con seguridad del efecto de nuestra acción, ni mucho menos coordinar una sociedad. Es a esto a lo que apunto en último término cuando sospecho que toda acción involucra una mentira. Pero dejo de lado tanto la discusión analítica de la mentira, como si se puede mentir sin la intención de engañar. También una eventual crítica al escepticismo radical mediante la normatividad del lenguaje, y una discusión metafísica sobre el tiempo y los verificadores de verdad de hechos futuros. Pero volvamos al texto. Ya he hecho una caracterización general de la relación de la mentira con la política. En resumen, ambas son posibilitadas por la imaginación y son muestras de la libertad humana. La política está compuesta principalmente por acción, a un interés, y lo mismo ocurre en las mentiras. Pero la política se desarrolla en una realidad que no puede ser sustituida por un entramado de mentiras. Este es el dibujo general que ya aparecía en el ensayo Verdad y Política. Veamos ahora algunos elementos en los que profundiza este texto. El mentiroso de relaciones públicas. Existen muchos tipos de mentiras en política, pero además de lo que Arendt llama las formas antiguas de mentira, destaca dos tipos que analiza en profundidad. Primero, las mentiras de relaciones públicas, que consisten en la creación de imagen y la manipulación de la opinión. Estas mentiras son dadas por los políticos, que siguen pautas inspiradas en la publicidad y el capitalismo. Más adelante profundizaremos un poco más en esto. El segundo tipo de mentira que destaca son las de los profesionales de la resolución de problemas, que se refiere a un conjunto de intelectuales y analistas influyentes en las decisiones políticas, en este caso militares, que buscan el mejor resultado a través de sus teorías, pero no les importa pasar por alto los hechos reales. Modifica la realidad para que encaje en sus teorías. Respecto al primer grupo de mentirosos, los de relaciones públicas, es llamativo que la mentira de una creación de imagen no busca engañar al enemigo, sino a su propia gente. Existieron múltiples objetivos declarados en la política de asistencia a Vietnam del Sur. Frenar la dominación china, ayudar a un enemigo, contener al comunismo, asegurar los valores de la libertad y la democracia, ganar concesiones económicas, etc. Pero la más importante fue la de mantener una imagen de los Estados Unidos como líder mundial. Y luego, con el desgaste de la guerra, tenían mayor miedo a aceptar la derrota que a ser derrotados. Lo importante es siempre la imagen. Dice Arendt, cito, la creación de imágenes como política global, como conquista de la mente de las personas en lugar de la conquista del mundo, es evidentemente algo nuevo en el gran arsenal de las estupideces humanas registradas por la historia. Terminó la cita. Y es que una imagen no puede perpetuarse eternamente. Cuando los documentos fueron revelados, mucha de la información ya era conocida. Pero además genera otro problema que afectó a los dirigentes estadounidenses, que ellos mismos olvidaron la realidad, se autoengañaron, desconocían el informe que estaban facultados para conocer. Es una cita larga, pero creo que clarifica bastante el punto de la autora. Cito. Este hecho arroja alguna luz sobre uno de los mayores peligros de la clasificación de información. No solo se niega a las personas y a sus representantes electos el acceso a lo que deben saber para formarse una opinión y tomar decisiones, sino que los mismos protagonistas, poseedores de una completa autorización para conocer todos los hechos relevantes, permanecen en la más feliz ignorancia de los hechos. Y esto no es debido a que una mano invisible los mantenga deliberadamente en la ignorancia, sino que trabajan en unas circunstancias y con unos hábitos mentales que no les permiten ni el tiempo ni la inclinación para ir en busca de los hechos pertinentes en montañas de documentos. El 99,5% de los cuales no deberían estar clasificados como secretos, ya que la mayoría son irrelevantes para cualquier propósito práctico. Termino la cita. Lo que Arendt expresa aquí es, a mi parecer, una crítica al vicio del secretismo, a la saturación de información secreta que impide que los poderosos conozcan los hechos relevantes. Los mismos quienes ordenaron ocultar esta información sin un éxito rotundo, terminaron aislándose de la realidad por su propia forma de proceder. Sin embargo, me parece sorprendente que se sugiera implícitamente que podría haber un sistema más eficiente, que sólo oculte la información relevante para cual el objetivo de la mentira haya sido un éxito. Arendt no dice que inevitablemente los mentirosos de relaciones públicas llegan a este resultado, simplemente se limita a analizar este caso concreto, y me parece que sí deja abierta la posibilidad de que una mentira a favor de una imagen no caiga en este vicio. Independientemente de la interpretación de aquello último, es claro que, en este caso, los poderosos dirigentes militares y ejecutivos del Pentágono se autoengañaron y dejaron de percibir la realidad, ignorando los informes de los servicios de inteligencia y, en cambio, ateniendo un discurso técnico deformado. Este es un error garrafal, dice Arendt, cito, el inconveniente de la mentira y el engaño es que su eficacia se basa por completo en que el embustero tenga una noción clara de la verdad que desea ocultar. En este sentido, la verdad, incluso si no prevalece en público, posee una inerradicable primacía sobre todas las falsedades. Termino la cita. Veamos ahora el otro tipo de mentiras que es descubierto en este caso. Los profesionales de la resolución de problemas. Intelectuales expertos en la cuantificación y el estudio analítico. Expertos en la teoría de juegos y análisis de sistemas. Estos fueron los encargados de dirigir las operaciones militares en Vietnam, y en su caso no hubo autoengaño en sus conclusiones, sino una opacidad teórica, incapaz de tomar decisiones políticas al remitir todo lo real a lo cuantificable. En política, en el sentido amplio del término, hay mucho más que números de víctimas y probabilidades de contrainsurgencia. Dice Arendt, cito, La falacia de semejante pensamiento comienza cuando se fuerza la elección entre dilemas mutuamente excluyentes. La realidad nunca se nos presenta con claras premillas para unas consecuencias lógicas. El tipo de pensamiento que presenta A y C como indeseables, y que por consiguiente opta por B, difícilmente sirve para otro fin que el de desviar la mente y nublar el juicio ante la multitud de posibilidades reales. Termino la cita. Estos profesionales en la resolución de problemas consideran sus teorías y la información que pueden parametrizar, pero omiten los hechos que no se ajusten al modelo, y esto hace que no manejen la realidad. El fracaso de Vietnam se explica por la divergencia total entre los hechos y los supuestos que animaban las discusiones. Por ejemplo, la teoría del dominó había sido refutada por los servicios de inteligencia. La conspiración comunista soviética contrastaba con el hecho de que los vietnamitas no recibieron apoyo soviético y que sus movimientos comunistas eran autónomos. La efectividad de bombardear Vietnam del norte para desmoralizar a su ejército contrastaba con lo constatado por los servicios de inteligencia. Lo mismo con el expansionismo chino y con la consideración monolítica del bloque sino-soviético. Eran teorías que simplemente contradecían la realidad. ¿Pero por qué ocurría esto? ¿Es que acaso estos profesionales no podían ver los desencaminados de sus teorías? No, no eran capaces puesto que desconocían los hechos, no se interesaban por ellos. Para estos no existía Vietnam con un contexto propio, con su historia y cultura que milenariamente se han defendido de los invasores. Solo existía un conjunto de datos y una construcción teórica a partir del mismo. Y esta es una crítica que se extiende a cualquier metodología cuantitativa de las ciencias sociales. Estudios de N grande que omiten todas las particularidades de aquello que estudian y por lo tanto carecen del tacto necesario para hacer política. En verdad carecen de cualquier tacto. Y bien, eso es todo por hoy. Como dije al comienzo, hay varios aspectos y subtemas del ensayo que no he incluido, tales como si el comportamiento de los Estados Unidos es imperialista o cómo fue la relación de los presidentes con la constitucionalidad, además de varios detalles relativos a la guerra de Vietnam. Mi objetivo en este comentario era centrarme más en aspectos relacionados con el estudio de la mentira y su relación con la política, no asuntos historiográficos. De todas formas, les animo a que lean el ensayo por su cuenta. Aún hay algunas cosas que quiero tratar sobrear en el corto plazo, aunque tal vez entre medio comente otro texto de Platón. No lo sé. Espero que les haya parecido interesante. Que estén bien.